Las inundaciones en la ciudad. Macri hace agua, que chiste obvio ¿no? y un excelente hallazgo de Duro de Domar. Arranquemos con el hallazgo de nuestros primos hermanos de Duro de Domar. En un reciente spot del PRO y con relación a las inundaciones, Macri saluda a una vecina que no se llama María sino Mirta y le pide que tenga paciencia. Esta ciudadana fue luego entrevistada por Duro de Domar y miren lo que declaró. Hace tres años te dijimos que el problema de las inundaciones requería de un plan a largo plazo. Hoy, tres años después, ya implementamos casi el 80% del plan hidráulico, la obra pública más importante de los últimos 70 años. Pero tenemos que pedirte un poquito más de paciencia, porque la solución definitiva va a llegar a fin de 2011. Ante la alta probabilidad de lluvias. En esta época estamos tomando todas las precauciones para minimizar el impacto del agua en los barrios. ¿Cómo le va? ¿Sabe qué? Tengo como un déjà vu. Me dio la mano recién, así sentí como que esta imagen ya la había visto. ¿Puede ser? Sí, sí, seguro. Mirta, ¿usted estuvo en el spot del PRO? Así es. ¿A quién le hice acordar? Dígame. Sí, no, sí, sea Macri. Más joven, pero Macri. ¿Usted también se le inundó? Sí, parte del fondo, se inundó un poco la casa, sí, no, no, no. O sea, todo el mundo acá, yo, todo el barrio estuvo perjudicado, no solo yo. Pero usted está junto con Macri pidiendo un poquito más de paciencia. Pero tenemos que pedirte un poquito más de paciencia. ¿Qué le parece? No, no, yo no le pido paciencia. ¿Usted apareció en el spot pidiendo paciencia? Y bueno, no, pero lamentablemente me equivoqué. Las inundaciones en la ciudad. Basta, o sea, lleva la hora de hablar menos y hacer más. Nosotros tenemos los programas, sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a empezar a hacer desde el primer día, para que lo antes posible, cuando llueva la ciudad no se transforme en Venecia y no tengamos que escuchar que bueno, que en realidad cuando llueve fuerte, todas las ciudades del mundo tienen autos que flotan. No, no, no es verdad. No, no, no es verdad. Y este fin de semana... ¿Empezaron a salir de la alcantarilla? Cuando baja el agua, aparecen ellos. Cada vez que baja el agua, cuando... tienen que volver al Maldonado. Y yo esta vez me encargué de hacer una pesca para... para que los vea mi hijo, fundamentalmente. Pero ves que son todos peces enormes. Para que lo antes posible, cuando llueva la ciudad no se transforme en Venecia. Vengo navegando, yo estaba dentro del auto, y desde... o la Zábal y Vuelta Obligado que vengo navegando. Cuando llueva la ciudad no se transforme en Venecia. O la Zábal y Vuelta Obligado que vengo navegando. Te arrastró. Y acá hizo como una especie de trompo. Volvió y, bueno, me estacionó bastante bien dentro de todo. Hubo un tiempo que no se inundaba, cuando teníamos los conductos limpios, todo. Ahora hacen pister perros juntos y se generan al agua. Basta. O sea, yo la hora de hablar menos y hacer más. Lo mismo que ocurrió hace exactamente un año. Bueno, el agua entra a los comercios. Hace desastre. Y, bueno, se me arruinó mostradores que están tirados en el piso. Y ni hablar de la ropa. Debe haber más de 500 prendas, 600 prendas todas mojadas. Algunas de ellas que no sirven absolutamente nada. Si esto hace un año pasó y vuelve a pasar, ¿qué tengo que creer? Que no han hecho nada. El sábado, horas antes de que se inunde este lugar, lo llamaron desde el gobierno de la ciudad en una grabación y le dijeron que ya estaban realizadas las obras y que no se iba a inundar más el barrio. Cuéntenos, Teresa, ¿qué le pareció esa grabación y encima lo que le pasa ahora? No, ¿sabés qué? Yo cuando empecé a escuchar la grabación, la verdad, la corté. Porque hace un año que nos inundamos y todavía no tenemos respuesta del subsidio. El jefe de gabinete porteño, Horacio Enrique Larreta, y el ministro de Ambiente y Espacios Públicos, Diego Santilli, adelantaron en conferencia de prensa que se entregarán subsidios a las personas damnificadas por las inundaciones provocadas por el fuerte temporal. A partir de mañana mismo, la gente ya se puede presentar a pedir el subsidio que la ciudad otorga para los afectados por la inundación. Hace un año que nos inundamos y todavía no tenemos respuesta del subsidio. Lo mismo pasó el año pasado dos veces, se presentaron todos los papeles, el gobierno de la ciudad dijo que iba a pagar las cosas, no pagó absolutamente nada. No nos gusta, pero hemos hecho un decreto de necesidad de urgencia y el monto total de indemnizaciones a dar de 5 a 10 millones de pesos. Así que esperemos que esto ayude en algo, sé que nada es suficiente, pero bueno, lo que estamos tratando de hacer desde la ciudad es ayudar a mitigar los daños. Hace un año que nos inundamos y todavía no tenemos respuesta del subsidio. El gobierno de la ciudad dijo que iba a pagar las cosas, no pagó absolutamente nada.